Shabbat Shalom y Sembeth Salam. Les deseamos a todos quienes nos acompañen un buen sábado. Hoy es Shabbat y la lectura para este sábado es la lectura semanal Rastafari número 48 titulada en el hebreo Shoftim, Shoftim en el español jueces y en el amárico ferrachochne. Ahora la fecha de hoy es sábado agosto 26 2017 son las 10.22 minutos AM y gustaríamos hacer esta breve presentación solamente para promocionar un trabajo que quizás hayan visto ya en internet o quizás no. Lo hacemos con la intención de apoyar a nuestros queridos hermanos y hermanas en particular en este caso aquellos dentro de las comunidades Rastafari Unidos en particular en Costa Rica. Así es de que gustaríamos apoyar con algo sencillo y es repasar este informe que encontramos en el internet. Entonces vemos aquí comunidades Rastafari Unidos y vemos que dice Wisemind Publications. La estrella aquí dice Word Sound Power Collective. Y ahora gustaríamos leer la información. Ahora no solamente apoyamos a nuestros compañeros quienes hicieron esta presentación, pero también a aquellos los cuales es la intención apoyar a través del conocimiento o la información que se nos proporciona. Ahora dice una gran manera de apoyar a los antiguos ancianos es apoyando estos dos sitios web. En la web, el sitio de WSPC y recordamos WSPC, continúa diciendo Word Sound Power Collective y también tiene un fondo médico, creo que dice médico, un fondo médico para los ancianos en necesidad. Compruebe, a ver dice, compruebe este sitio para las matriarcas y los patriarcas que están siendo ayudados. Gracias a todos que apoyan. Continúa diciendo otro sitio es Wisemind Publications y aquí vemos un logotipo. Wisemind Publications es otro sitio, continúa diciendo una librería Rastafari e-books, es decir, libros en el internet sobre Rastafari, historia o historia de Rastafari, testimonio de los ancianos, los libros de inspiración de Ras Flaco, libros de los salmos traducidos a Iárico por el hombre Ras Inés Faust, si no estoy equivocado. Así que cada bien, así que cada bien, no estoy seguro si nos estamos equivocando, dice, así que cada bien debe saber, me imagino cada quien debe saber que el apoyo a estos sitios es activamente el cumplimiento de yo y yo, I and I, credo Rastafari Nayabingi, más fuerza y ya Rastafari, bendiciones Aitinuli, continuamente. Ahora nosotros solamente agregamos a eso que pues ya ves que la bendición es de en generación en generación, así es de que no se puede olvidar la primera generación porque es la que abre paso para la siguiente. Entonces afortunados somos nosotros de ser una generación siguiente, pero lo debemos a los esfuerzos de aquellos quienes vivieron la primera generación. Entonces no debemos olvidar de ellos. Y nosotros en lo personal quizás no hablemos mucho del tema, pero no significa que no es de la más alta importancia. Así es de que, pues como dice aquí, estas son formas de apoyar a través del sitio Wise Mind Publications y el sitio World Sound Power Collective. Ahora, nomás para que se sepa, como este no es producto o proyecto en el cual yo en lo personal, Rastalón Sotafari, participo en él o no estoy informado acerca de pues los detalles que son en relación a esto que informamos, les pedimos que investiguen lo que, pues, lo que hay, las formas en que hay que apoyar y cómo es que se recibe el apoyo. Y así para que no haya queja por mi lado. Y no lo decimos porque pretendemos que es un tipo de, que esto es una obra en falsedad, sino porque como no tenemos nosotros detalles, no sabemos más o menos, no tenemos idea cómo funciona el sistema. Así es que, pues, solamente nos evitamos tener que responder, pues, no responder porque no tendríamos respuesta a cualquier tipo de preguntas. Así es de que investiguen el sitio, apoyen. Yo confío que esto es de confianza sin duda, pero pues, de todos modos tenemos que hacer el esfuerzo para saber lo que estamos haciendo. Así no nos quejemos con aquellos quienes solamente proporcionan la información. Espero que no confundan mis palabras. Solamente lo declaramos para que se sepa que, pues, no es nuestro proyecto y no estamos informados acerca de los detalles. Pero es en buena fe todo quien reciba libremente. Libremente, no solamente debemos, pero se requiere de nosotros, pues, dar, así como recibimos. Entonces, gracias a las comunidades Rastafari Unidos, en particular en este caso Costa Rica, pero no olvidamos México, Argentina, Brasil, Ecuador, y todos los otros países en donde habemos comunidades unidas Rastafari. Shalom.